Chivas Rayadas de Guadalajara y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Disputarán la final por el título del torneo clausura 2017 de la Liga MX Una vez que superaron a sus respectivos rivales en sus juegos de semifinal Ambos conjuntos dieron el paso decisivo en su duelo disputado este domingo Al dejar en el camino a Diablos Rojos de Toluca por marcador global de 2-2 Y a Xolos de Tijuana por marcador 4-0 global De manera respectiva para instalarse en la última instancia del torneo Cabe señalar que el conjunto escarlata festejaba sus 100 años de existencia en el fútbol mexicano Y era favorito para avanzar Pero sus altibajos a lo largo del certamen no le permitieron encontrar su estilo de juego Xolos por su parte llegó como líder general de la competencia Y también era favorito por todo lo que hizo en el torneo regular Pero le tocó enfrentar a uno de los mejores equipos y con la mejor nómina del balompié nacional Ahora, los dos mejores de la liguilla y del certamen se medirán en la final por el cetro de la clausura 2017 En duelos que se jugarán a mitad de semana y sábado o domingo Y las fechas y horarios se definirán este lunes Naughty Mix Y las fechas y horarios de la clausura y que enAbsuena y que después, la afternoon